Buenas tardes compañeras, compañeros. Me da gusto que esta fuerza política que debe de representar a las maestras y a los maestros de México hoy traiga este tema a la discusión. Lo que se ha vivido en México, en la reacción que ha tenido el secretario de Educación, el precandidato fallido a la presidencia de la República, Aurelio Nuño, es de verdad espeluznante. El día de hoy, mes y medio después de los desastres naturales que vivimos, hay más de medio millón de niñas y de niños que no pueden ir a la escuela por la incapacidad del gobierno federal para atender este problema, que es un problema estructural. No podemos culpar a la naturaleza del olvido, de la desigualdad. Tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reiterándonos año tras año, en sus directrices, en su informe anual, que el problema de la educación es la desigualdad y la inclusión. Y justo los estados que están viviendo la peor parte de esta crisis no han sido atendidos o han sido supuestamente atendidos. Uno de los programas que el gobierno de la República y el secretario Nuño ha presumido aquí constantemente es el de Escuelas al Cien. Bien, este año presupuestamos en Escuelas al Cien muchos de los planteles que están siendo dañados y se supone que se debieron de haber ejercido para febrero, para julio, para agosto, millones de pesos en la seguridad estructural de sus escuelas. Esta es la Escuela Lázaro Cárdenas en Puebla, que es una de las afectadas por el sismo y que este año debió haber ejercido, tenía presupuestados, alrededor de dos millones de pesos para reforzar la seguridad estructural. No se ejerció un solo peso, porque este gobierno, además de corrupto, es muy ineficiente. Se tarda mucho en bajar los recursos a donde se necesitan. También pasó lo mismo con la Escuela Primaria Leona Vicario en Puebla. Son algunos de los ejemplos de las Escuelas al Cien que se anunció aquí con bombo y platillo, pero que en los hechos es una forma más de endeudamiento del gobierno federal y que ni siquiera compite en monto con los negocios del sexenio. Este gobierno ha gastado tan solo en publicidad oficial y en repartir tablets, que fue un jugoso negocio, que la UNESCO ha dicho que no tuvo resultados en la calidad educativa, que la propia Auditoría Superior de la Federación y aquí a la Comisión de Vigilancia nos ha dicho que no ha tenido los resultados pactados, ha generado todo un desperdicio de recursos públicos de 20 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con publicidad oficial. Le ha destinado más recursos a eso que a la infraestructura educativa. ¿Y qué ha hecho Aurelio Nuño en los últimos días? Campaña. El ridículo. No ha faltado a las reuniones de la CNC, aunque no tenga nada de campesino, no ha faltado a plasearse con los gobernadores, anda en la selfie, anda buscando a Frida Sofía, que Televisa le ordenó que montara un espectáculo alrededor de una niña que se inventaron, y el secretario de Educación, que no le pone nombre propio a ninguno de los niños, a ninguna de las niñas de México, ha dedicado su tiempo exclusivamente a su precandidatura presidencial. Lo peor es que echó por la borda la reforma educativa por esa precandidatura y que tampoco ni él ni ningún candidato que surja del PRI va a ser presidente de la República, porque este país va a levantarse de los escombros. Si se pudo hacer una fuerza ciudadana para enfrentar lo que no tuvieron la capacidad institucional de hacer las autoridades, también se va a poder en el 2018. Así que Nuño, por vergüenza, debería de irse de la Secretaría de Educación Pública.